La escala fue sede este fin de semana de la cuarta fecha de la Copa Federación. Benito Juárez, comunidad de Huamantra, albergó el circuito que recibió en su primer día de actividades a 150 ciclistas inscritos correspondientes a las categorías juveniles A y B, ambas ramas. En esta ocasión, más de 15 ciclistas de la tierra participaron en este evento, que es importante a nivel nacional, al reunir a los mejores equipos de ciclismo para ser selectivo para campeonatos nacionales, así como panamericanos, lo que les permite tener un fogueo con pedalistas de gran calidad. En los resultados generados en esta justa dentro de la categoría juvenil varónil B, el triunfo se lo agencia el representante de CISESA, Estado de México, Omar Alexis Yescas Rodríguez, con un tiempo de 1'35'40. Más que nada con una satisfacción por el gran trabajo que se ha realizado. Más que nada le doy gracias a mi padre por apoyarme y estar conmigo siempre, también a mi entrenador, Salomón. Nos sentimos un poquito agotados, pero felices con el resultado. Pues ahorita, primero Dios, vamos a ir al campeonato ahí en Colima y de aquí a ocho días me parece que es en Aguascalientes. A diez segundos del ganador ingresó Fernando Alexis Ortiz Picasso, originario de Coahuila, mientras que el tercer lugar se lo agenció el oriundo de Campeche, Daniel Morales Gavilla, con un tiempo de 1'36'35". Pues la verdad me sentí muy bien con todo el trabajo que hemos hecho estos meses, agradecerle al entrenador, a todos los que me apoyan y la verdad me sentí muy bien. Estaba un poco pesado, pero la subida es lo que más me llama la atención, pero está muy bien. Pues me siento feliz, pero pues no satisfecho. Satisfecho. Creo que si entreno más puedo llegar a estar ahí entre los primeros. Muy pesado, con bastante subida y la bajada técnica. Muy divertido. En lo que correspondió a la categoría juvenil femenil B, el triunfo se la agencia Julieta Jimena Meneses Díaz, del Estado de México, con tiempo de 2'06'57", seguida de la veracruzana Sandra Lisset Argaes Martínez, con 2'08'14", dejando el tercer sitio para Fernanda Yannet Zuluaga, de Aguascalientes, con 2'09'14". Gracias por ver el video.